Bueno, pues nuevamente le recordamos que debe de tomar mucha cautela si piensa visitar las playas, como vimos en esas imágenes de nuestro colega Javier Guerra, personas en las playas, así que recuerde que aunque Nicolás no nos va a impactar directamente, sí existe el potencial peligro de lo que son las marejadas ciclónicas, lo que puede causar el aumento súbito del nivel del mar y por ende provocar inundaciones costeras. Además, es importante tener en cuenta la posibilidad de peligro por corriente de resaca, dos factores por los cuales usted no debería visitar las playas este día.